Las estrellas desaparecerán una a una. ¡Lo vi! No puedo permitir que eso ocurra aquí. He conocido infinitas versiones de ti. Ninguna me gusta. Por desgracia, soy la única esperanza de esta esfera. No es mi primer rodeo cósmico. El destino lo llevo en el nombre. Un destino retorcido. Siempre he sido un viajero. El significado está allá arriba, y la vida, aquí abajo. Se levantó y cayó antes de que las estrellas se dieran cuenta. De todas las esferas a las que podrías haber entrado, tenías que entrar a la mía. ¿Qué signo eres? He visto la verdadera maldad, y no está en ti. No caeré aquí. Léelas y llora. La vida está en juego. Cuidado con los bordes. Disfruto la existencia. En otra esfera éramos amigos. Las estrellas escribieron tu destino hace mucho tiempo. Y ese glorioso lío llamado vida continúa. El destino te eligió. Adivina esto. Las estrellas no están de tu lado. Yo escribo mi propio destino. Mi esfera. Mis reglas. No hay nada oculto en mi futuro. Estas puertas siempre son una apuesta. He visto todas las encrucijadas. Hora de escoger mi camino. No pude evitarlo. No lo vi venir.